En zona rural del municipio de San Vicente de Chucurí fue hallado este siervo común de sexo hembra por un habitante de la zona quien lo entregó a la Corporación Autónoma Regional de Santander. La valoración médica la realizó el veterinario Luis Emilio Atuesta, quien la encontró deshidratada y con una distensión en su miembro anterior izquierdo que no le permite apoyar su extremidad con firmeza, por lo que se le practicarán exámenes de rayos X para determinar cuál es el mejor tratamiento para su pronta recuperación. Acá en la Corporación Autónoma Regional de Santander la recibimos, la hemos valorado médicamente y la hemos hidratado y ya la hemos estabilizado, está en buenas condiciones, está tomando una leche especial, se toma su tetero muy bien cada cuatro horas, aspiramos a hacerle unos diagnósticos a base o con fundamento en rayos X que vamos a tomar esta tarde y vamos a sacar un diagnóstico definitivo para que los radiólogos especialistas nos indiquen el camino a seguir. Por ahora este individuo estará bajo observación hasta que recupere su total movilidad y pueda ser liberada en su hábitat natural. Y como Corporación Autónoma Regional de Santander estamos pendientes de la protección y conservación de toda la fauna silvestre. Agradecemos a ese personaje en San Vicente de Chucurí que voluntariamente hizo entrega de esta especie y desde aquí vamos a pretender y a propender con todo lo que sea necesario para que este animalito se recupere y ojalá pueda volver a la vida silvestre y a su libertad que es el alcance, el objetivo de nuestra misión.